El Aguacero El Aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este fleo que me está matando Que el aguardiente ya queda muy poco El Aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este fleo que me está matando Que el aguardiente ya queda muy poco Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de Aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de Aguacero Me estoy congelando Pero que ritmo les traigo con el sabor Y saltando, saltando, saltando Para mi cosa fue por la mañana Tú sabes copa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sabrosiando Para mi cosa fue por la mañana Tú sabes copa que anduve gozando Y allá en Oaxaca anduve bien sabroso Y con mi negra anduve sabrosiando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de Aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de Aguacero Me estoy congelando Y como brillan esos teclados Y como llora, como llora Y como llora Y como llora Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de Aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más de Aguacero Me estoy congelando Y este es el nuevo ritmo Que te traemos para bailar La esencia musical En la nueva región de Chile Y la vueltecita Ay que rico Suavecito Ay que rico Y la palmita viene arriba Así que palma, 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 palma